Y ahora acción de autos turismo. Vamos a ver Noa en la República Checa para la Ronda 7 y nuestra carrera de la semana. Rob Haft salió en el polo y estaba al frente hacia la curva 3 en la vuelta inicial de la carrera 1 cuando empezó el drama. Y Rob Haft delante de Gabriel Tarquini. Aquí viene Jordi Yine por dentro para ese resboro. Un gran arranque de ensuciad. Y va a recibir ayuda de Norbert Miquelis. Al ir hacia esa esquina y por fuera viene Parkus. Y parece que Yine tiene problemas. Hay humos saliendo del frente de su llanta. ¡Oh, cuidado! Un enorme accidente. Parece ser Tim Coronel en la barrera Jordi Yine y Freddy Bath. También pulsen. Sale ya el auto de precaución y tendrán que remolcar los Seats accidentados. Aquí ocurrió el accidente, pero es muy difícil ver qué fue lo que ocurrió. Aquí vamos pues. Rob Haft reinicia la carrera. Torquinton tiene un pésimo arranque, pero sus dos últimas posiciones están listas. Miquelis apretándolo, apretándolo más, más, más hacia la curva 1. Pero tiene la línea interior todavía. ¡Pero hay contacto! ¡Y Müller también está involucrado! ¡Ivan Müller va de lado por la grava! Ojalá que lo salve como hizo en Padoquil en Brands Hatch hace 15 días. Miquelis está fuera en la grava y eso será un gran desencanto para los aficionados húngaros. Un desastre también para el líder del campeonato, Iván Müller, que llegó rodando a Pitts para retirarse mientras su compañero Haft iba camino de su primera victoria en 2010. Y aquí viene Rob Haft para llevarse la victoria para Chevrolet. Y en Chevrolet están felices. Rob Haft y Andy Triot, que ganó la segunda carrera, siguen ambos en la lucha por el título, pero delante de ellos Tarquini avanza hasta 5 puntos de líder, dado que Müller no hizo puntos esta semana. La próxima escala es en Osker Leiden, Alemania.